Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo a lo Rojo. Y la pregunta del millón, ¿qué hacemos? Las cartas que están llegando a los diputados avisándoles de que pueden cometer un delito de prevaricación si aprueban la amnistía, ¿está haciendo mella en algún que otro diputado? Y la pregunta del millón, con los cinco diputados de Podemos que han dicho que no van a votar la amnistía si se amnistían delitos de corrupción, más el diputado de coalición canaria, Sánchez se decadería. Si estos se abstienen, Sánchez tendría solo un diputado de más. Si estos votan que no, directamente amnistía se va fuera. Pero ojo, hay muchos diputados que empiezan a pensarse esto de votar la amnistía. Vamos a hablar de esto a lo largo del debate, pero antes permítanme presentar a nuestros invitados que se incorporan a la mesa. Señor Juan Jara, buenas noches. Don Juan, ¿cómo está usted? Don Jesús, aquí estamos, en forma. ¿Vamos a llevar a algún diputado de estos que aplauden con focas Caminito al Calameco? Si de mí dependiese, pues ya habría allí unos pocos, sinceramente. Y no todos de izquierda. Claro, es que esto de ser buen o mal español no tiene nada que ver con la ideología a priori. Pero yo creo, vamos a ver, yo no he sido diputado, he sido candidato al Senado y al Congreso y no he tenido la dicha de ser miembro de las Cámaras Españolas. Ahora bien, que vayan con cuidado porque estamos en un marco estable de la Unión Europea y por lo tanto el que la hace la paga antes o después. Si no, que se lo pregunten a Nicolás Sarkozy, por ejemplo. Es un señor de los más poderosos de toda la zona y al final ha pagado los platos rotos muy caros. En fin, hay muchos ejemplos. Es decir, la impunidad no existe. Es cuestión de plazos. Como decía mi abuela, Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. Y acabas pagando los platos rotos. Yo creo que, en fin, al final voy a tener que poner un monumento a los de Podemos como hagan lo que parece que pueden hacer en cualquier momento. Pues efectivamente, amigos, ojalá. Con nosotros también está don Fernando Martínez de Almagos. Don Fernando Martínez de Almagos, buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues indignado. Si usted fuera un diputado de Junts o de Esquerra Republicana y le están mandando una carta diciendo que ellos se tienen que abstener porque podrían caer directamente en responsabilidad disciplinaria de derecho administrativo o directamente en prevaricación administrativa, ¿usted tendría miedo o diría, bueno, esto no pasa nada, que nos metan dentro de la amnistía también? Bueno, aquí todo puede pasar. Además, es que esta gente son unos traidores. La capacidad que tiene esta gente directamente de no acatar, de no asumir y de no amparar nuestras leyes es constante porque aquí el problema no está solamente en caer en el artículo 404 de prevaricación administrativa. Todo funcionario público que atendiendo a sus responsabilidades no acate directamente la normativa vigente o que incluso vaya contra ella o directamente la ataque de alguna manera. Pero aquí el problema es que se están vulnerando muchas cuestiones porque, por ejemplo, siempre lo estamos diciendo, se está vulnerando el artículo 62 de la Constitución Española referente al tema de los indultos individualizados, se está vulnerando el artículo 2 de nuestra Constitución Española referente a la Unidad Nacional, el artículo 14 referente a la soberanía nacional. Bueno, todo esto entraremos, ¿no? Las directivas de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, nuestro Código Penal, etc. ¿Pero cree que puede ir a la cárcel por votar una ley de amnistía? No, es que debería ir a la cárcel por traidor, eso es lo primero. Pero lo segundo es que, evidentemente, como funcionario público estás obligado a acatar la normativa jerárquica, repito, la normativa jerárquica y la jerarquía normativa, las dos cosas, la normativa jerárquica y la jerarquía normativa que te implica nuestro ordenamiento jurídico. Como no puede ser otra cosa nuestro ordenamiento jurídico que no es otra cosa que el ordenamiento jurídico ilegal. Pues ahí lo tenemos. Luego seguiremos hablando de este tema, pero vamos a conectar con Don Asís Timmermans. Buenas noches, Don Asís. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches a todos. Con un poco de gripe, como casi toda Madrid. Pues es verdad, es una auténtica plaga. Espero que se recupere pronto. Pero, Don Asís, bueno, aunque luego vamos a hablar de otro tema, ¿usted cree que esta iniciativa en la cual se están mandando cartas directamente a los diputados avisando de que están cometiendo un delito de prevaricación administrativa puede hacer que algún diputado se lo piense y eso pueda ser en un momento determinado? Pero si alguno se lo piensa y además hay alguno que es un poco honrado diga directamente me voy a quitar de líos y no voto la amnistía y esto haga que directamente caiga este proyecto de destrucción del Estado de Derecho del señor Sánchez. No, no lo creo. Me gustaría creerlo, pero no lo creo. Yo creo que estamos en un... Aparte de que estamos jugando con hooligans, el Partido Socialista en concreto no es un partido desde hace mucho tiempo, sino una secta. Y luego, además, porque estamos en un cambio de régimen. Ese es el tema. Entonces, ningún diputado va a actuar así por miedo, porque en general son personas elegidas por el líder máximo y no van en absoluto a arriesgar su posición en el nuevo régimen. Yo lo creo así. Voy a leer la siguiente noticia. Dice, el Consejo General del Poder Judicial no descarta un nuevo intento de renovación del Poder Judicial entre el Partido Popular, PSOE, para evitar un mal mayor. ¿No le alerta a usted esta noticia? Que en un momento tan delicado donde Sánchez quiere controlar el Consejo General del Poder Judicial, que supondría meter al 65% de los jueces del Tribunal Supremo y supondría directamente una justicia totalmente politizada y a servicio del Partido Socialista, ¿aquí tiene que aguantar el Partido Popular, sí o sí, y el Consejo también, a pesar de las presiones de Europa, de esa renovación? Sí, lo que pasa es que yo creo que en este momento el Partido Popular tiene la tentación de no ser coherente con sus propios planteamientos. Es decir, no estamos ante un movimiento que suponga a unos cuantos jueces más o unos cuantos miembros del Consejo General del Poder Judicial más de una u otra ideología. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de un auténtico asalto al Consejo General del Poder Judicial como último bastión de control del poder. Fíjese usted que antes de que el Parlamento acabara con la posibilidad del Consejo General de hacer nombramientos, cuando están en funciones, antes de que sucediera eso, todos los nombramientos se hacían, la práctica de totalidad de los nombramientos se hacía por unanimidad. ¿Por qué? Porque se hacían nombramientos profesionales en el Consejo. Eso, en cuanto se renueve el Consejo a las órdenes del líder máximo, Pedro Sánchez, va a caer completamente. Es decir, se acabó. No va a haber nombramientos profesionales, va a haber nombramientos sumisos que van a colonizar no solo el Consejo, sino el propio Tribunal Supremo. Entonces, dicho esto, ¿por qué se va a llegar a un acuerdo? O sea, ¿cuál es el mensaje que se transmitiría si el Partido Popular llega a un acuerdo? El mensaje que se transmitiría es que no estamos ante un golpe de Estado, no estamos ante un asalto a las instituciones, sino que estamos en una pelea más entre derecha e izquierda. Es decir, yo creo que si el Partido Popular hace eso, sin exigir en vez de eso, que previamente a todos los miembros del Consejo, a los 12 miembros que establece la Constitución, esos 12 miembros sean elegidos por los jueces, como establece la Constitución, si no hace eso, el mensaje que lanza Europa es no, esto no es más que una lucha partidista y todo lo que he denunciado de fin del régimen, de asalto a la justicia, de fin de la división de poderes, ha sido una... ¿Y por qué cree usted que el Partido Popular, en este caso, está a la defensiva totalmente? Normalmente le acusan que están bloqueando la Constitución, que están vulnerando la Constitución. Encima, eso se acusa el Partido Socialista, cuando lo que tiene que decir abiertamente a la opinión pública es, señores, queremos que se cumpla la Constitución a la hora de elegir jueces. Si no se cumple la Constitución, no podremos renovarlo, porque esta gente lo que quiere directamente es parasitar el Poder Judicial. Sí, es que yo no entiendo por qué el Partido Popular está ahí como aguantando, porque el tiempo va en su contra. Quiero decir que yo creo que tanto internamente, como dice usted, como en Europa, el Partido Popular debería estar haciendo una activa campaña para explicar que no está bloqueando nada, que lo que está sucediendo es que los partidos políticos han usurpado la capacidad, incluso que el Parlamento da a la ley, deberían estar explicando que el Partido Socialista ha colonizado todas las demás instituciones de una forma grosera. Debería estar atacando, digamos, oponiéndose activamente a este asalto a la democracia del Estado de Derecho. En vez de eso, está aguantando y repito, el tiempo va en su contra, porque no se proveen los nombramientos necesarios por parte del Consejo, la justicia está prácticamente colapsada y el Partido Popular está callado como si tuviera ganas de participar en el nuevo régimen que se avecina. Esa es mi impresión. Pues, don Asit Timerman, muchísimas gracias de estar aquí en este programa del Mundo del Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Bueno, yo creo que vamos a salir del debate. Es que como cae el Consejo General del Poder Judicial, directamente está perdida la batalla, porque ya Sánchez tendría todos los poderes, tendría el Ejecutivo, tendría el Legislativo y tendría el Judicial. Lo poco que queda del Poder Judicial, porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, aunque no es Poder Judicial, lo tiene en sus manos. Sinceramente, yo no creo que de ninguna de las maneras el Partido Popular vaya a ceder esa mano. Yo creo que ha habido un momento en el que hemos temido, incluso con Pablo Casados, Pablo Casados estuvimos a punto de caer en la tentación y digo caer, caer en primera persona del plural, porque hubiese sido un error de nación. Pero yo creo que en este momento veo al Partido Popular muy bien plantado, planteando las cuestiones incluso con argucias, argucias legales, con un poquito de agilidad que no es precisamente lo que le caracteriza, como por ejemplo la modificación del reglamento de la Cámara Alta. Pues, hombre, siendo legal, hágase en defensa de un bien superior que es la estabilidad de nuestra libertad, de nuestra democracia. Veo al presidente del Partido Popular bien plantado, con un discurso claro. No me imagino en este momento una gatera donde se permitan renovar esto, porque efectivamente iría justo, digamos, a desmontar gran parte de lo que realmente estamos sufriendo. Yo traigo a colación el colosal error que comete el Partido Popular cuando quita Mariscal Legante del Tribunal de Cuentas y estamos todavía pagando en ese entorno ese error que es catastrófico para la credibilidad del Partido Popular y para nuestra democracia. De tal manera que les ha salido a los Artur Mas y todo esto gratis pues todo lo que es el 1 de octubre. O sea, no creo... O sea, puede haber cantos de sierna, presiones, puede haber dosieres, amenazas, Yo creo que se puede plantear que estarán intentándolo todo y cuando digo todo es dosieres, chantajes, amenazas, todo lo que se puede esperar de un bolivario contra altos mandos del Partido Popular. O sea, que están, digamos, utilizando las cloacas del Estado para chantajear al Partido Popular y que ceda. Otra cosa es que en este momento el Partido Popular pueda permitirse ese movimiento en falso que sería un error catastrófico para nuestra democracia y para el propio Partido Popular. Ahí hay elecciones gallegas, hay elecciones en el País Vasco, hay elecciones en el Parlamento Europeo, cuidado, porque hay mucho en juego los próximos meses. Señor Vera, yo creo que ha dicho una cosa muy importante el señor Jara, que a lo mejor el Partido Popular ahora mismo está sufriendo, la cúpula está sufriendo unas presiones brutales donde el señor Sánchez puede presuntamente estar utilizando las cloacas del Estado para sacar, extorsionar directamente a la cúpula y que ceda ante el golpe de Estado. ¿Usted cree que puede ser posible? Pensar que van a ceder y tal es que no sé de dónde sale eso. Es que no veo yo por ninguna manifestación de nadie en el Partido Popular, absolutamente de nadie, ningún planteamiento en el sentido de que vaya a aceptar nada de lo que está planteando Sánchez, que como es un trilero lo que intenta pues evidentemente es meterle complicar en la vida. El mismo planteamiento de que vamos a sentarnos para hablar de no sé cuál, esto lo han hecho ahora para tratar de que el rebate de la ley amnistía pues escuche menos y poner en acento más en otras cosas. Pero creo que ha estado muy bien ahí Feijó porque Feijó no se ha dejado llevar por el planteamiento, ha ido a la ley amnistía y evidentemente, claro, si le dice que tienen que hablar, que quieren hablar de la reforma del artículo ese de la Constitución sobre el tema de los disminuidos pues tendrá que sentarse porque una cosa es que hagas tu política de oposición de una manera contundente y otra cosa es que no hagas absolutamente nada porque tampoco puede ser así. Ahora, tiene que estar alerta porque probablemente lo que pretendan por ejemplo con ese asunto es colar otro tipo de debates que lo pueden hacer y ahí tienen que estar muy atentos para que no vaya a ser que cuando se empiece a tramitar una reforma que en principio digamos que va a estar todo el mundo de acuerdo que intenten los independentistas o intenten los podemitas de turno etcétera colar algunas iniciativas algunas enmiendas que no irían a ningún sitio pero que si te abren el debate sobre el rey sobre el estado de las autonomías sobre las nacionalidades y estos como son unos tramposos efectivamente lo pueden hacer pero yo creo que ahí el Partido Popular también sabe que ese riesgo se puede cometer. El tema del Consejo del Poder Judicial pues a mí me parece que lo tienen bastante claro otra cosa es que si Europa te está diciendo no hay que renovar esto tú tampoco le puedes dar un portazo así a Europa tú tienes que hacer el juego que se hace en política porque la política es así y a Europa le tienes que decir claro que sí lo vamos a hacer nosotros lo primero pero lo primero es una ley para volver a hacer lo que dice la Constitución que por cierto la Constitución por desgracia no lo dice con la suficiente claridad que lo tendría que decir porque la Constitución tendría que decir 12 lo eligen directamente los jueces y 4 el Senado y 4 el Congreso dice con claridad lo de los 4 y 4 pero los otros no dice que sean dice que se elegirán entre jueces de prestigio por la vía que diga la ley orgánica del Poder Judicial ¿qué pasa? que ya esto que no lo hizo eso no lo ha hecho Sánchez ni lo hizo Zapatero esto por desgracia se hizo en tiempos de Felipe González y de Guerra cuando dijeron que había que acabar con Montesquieu y el Estado de Derecho y todo eso entonces ya dijeron bueno pues como dice que es la ley orgánica del Poder Judicial lo cambiamos y lo eligen también el Congreso y el Senado con lo cual al final resulta que todos los magistrados los elige el Legislativo y se puede decir por extensión que por tanto pues no sé bueno dado que el Legislativo es una extensión del Ejecutivo y el Judicial una extensión del Legislativo pues al final es todo lo mismo es decir el que manda en el Ejecutivo manda en el país porque controla el Legislativo y controla el Judicial y efectivamente yo creo que el PP lo tiene bastante claro y que no es que estas especulaciones en el sentido de que va a ceder es que no sé de dónde sale ha dicho alguna cosa en ese sentido Feijó que podamos tener sacar una interpretación me parece mira en este país somos tan caínitas de que en un momento en el que el asunto es tan grave y que teníamos que tratar de coordinarnos para hacer fuerza porque no creo que pueda haber o sí un asunto tan grave como esto al final nos dedicamos a lo de siempre es que los de Vox en vez de dedicarse a hacer una estrategia conjunta y los del PP igual con el otro para tratar de acabar con la dictadura o con lo que sea que quiere implantar el señor Sánchez no al final estamos otra vez con el cainismo de siempre que si los del PP pues así no iremos a ningún sitio y tendremos Sánchez no para cuatro tendremos para doce o para veinte años porque es que nos lo merecemos señor Dalmau efectivamente se ha abierto el melón es verdad que no hay ninguna excepción del señor Feijó que diga que vaya a aceptar las condiciones del señor Sánchez sino todo lo contrario pero sabemos como actúa el Partido Socialista sabemos que le gusta tirar de dosieres y que eso se podría utilizar para dar para hacer doblar la rodilla a la cúpula del Partido Popular bueno yo no sé si hay dosieres o no hay dosieres a mí me preocupa más el Partido Popular y Vox lo estábamos tratando en este momento porque el Partido Popular fuera de sus campañas de verano azul a lo mejor el señor Borja Semper nos puede salir por ahí diciendo alguna tontería o el señor González Pons con el señor Feijó al principio que cosa que pusimos el grito en el cielo absolutamente yo creo que todo todo el pueblo español se quería sentar con el Partido Socialista para renovar el Consejo General del Poder Judicial esto nos tenemos que acordar de esto nos tenemos que acordar antes de que saltara la indominia de la amnistía porque esto fue el inicio del señor Feijó con el señor González Pons con el ínclito señor González Pons que se sentaban con el Partido Socialista cuestión que estábamos diciendo pero si os van a ir tradicional pero si esto no puede ser hay que aguantar ahora el momento es aguantar evidentemente aguantar aguantar el Consejo General del Poder Judicial aguantar los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial es importante vuestro último voto fue magnífico extraordinario se pudo parar directamente las cuestiones que se estaban dirimiendo en ese momento por ese voto fue una gran victoria ese día fue una gran victoria de toda la España buena de frente a la España mala y lo vamos a decir así pero claro a mí muchas de las cosas que me preocupan es de los propios partidos políticos pero hablo tanto de Vox como hablo del Partido Popular porque si hablo de la campaña de Verano Azul de con el señor Borja Semper del ínclito señor González Pons que se quería sentar también tenemos que hablar de Vox que bueno que evidentemente también tiene que coordinarse pero es que tampoco no sabemos si está si no está si viene o no viene o si quiere colgar a alguien por los pies o sea esto ya no lo sabemos porque claro aquí o estamos todos a la orden de mando en la defensa de España y de los españoles o esto se ha acabado o esto se ha acabado y no tenemos otra alternativa porque además detrás de esto no hay nada es que detrás de esto no hay nada y frente a esta gentuza lo único que tenemos que oponer es una cosa que se llama la bandera nacional y frente a la bandera nacional solamente hay otra cosa que son los españoles porque el principio de soberanía nacional reside en el pueblo español señor Dalmau lo hemos cortado antes pero hemos dicho que íbamos a hablar ¿cuántos artículos de la constitución y cuántos artículos del código penal podrían estar incumpliéndose en el congreso de diputados? y le voy a hacer una pequeña introducción por un lado el informe previo para tramitar la ley de amnistía del letrado mayor del congreso y los asesores jurídicos no aparece que esté firmado nadie sabe quién lo ha firmado por otro lado al no tener ese informe preceptivo que si era importante la mesa del congreso no podía tramitar la ley por lo tanto ya está cometiendo otro delito pero a partir de ahí hay una campaña contra los diputados que podrían estar cayendo en un delito de prevaricación administrativa y disciplinario desde el punto de vista que son considerados como funcionarios públicos y eso lo marca la constitución y la ley de procedimiento administrativo explíquenos usted bueno aquí es muy grave porque todo funcionario público que no esté conforme a la ley que no defienda y además no ampare y que al mismo tiempo no conlleve la ley pues que incurrirá directamente en el artículo 404 que es la prevaricación y en el caso de la prevaricación será la prevaricación administrativa como funcionario público por la ley del sector del régimen administrativo del sector pero el problema de todo esto es que lo que sí nos estamos encontrando es que evidentemente les da igual les da exactamente igual porque ir contra la constitución ir contra la normativa de la Unión Europea ir contra nuestro código penal ir en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas ir en contra de los propios tribunales como es nuestro tribunal supremo nuestro tribunal constitucional les da exactamente igual porque son unos traidores y como sois unos traidores a España la ley os da exactamente igual y hoy os permitís desde la señorita Miriam Nogueras ya empezar a nombrar quién es el bueno y quién es el malo de esta película de esta película de buenos y de malos repito de buenos y malos porque los malos sois vosotros los que queréis acabar con España pero cuál es a la pregunta el artículo 404 lo que sí especifica es que toda persona que esté sujeta del código penal repito de nuestro código penal porque claro si hablamos del resto de artículos que también se vulneran de nuestro código penal o de la constitución española o de la normativa de la Unión Europea vayamos al 404 bueno el artículo 404 lo especifica clarísimamente en la normativa jerárquica y en la jerarquía normativa es el régimen que todo funcionario público debe acatar fuera de ello estás prevaricando y la prevaricación es directa y puede ser de uno a cuatro años y en este caso porque estarían prevaricando estarían prevaricando porque la normativa que no solamente sería la normativa de nuestro código penal antes lo estoy diciendo la normativa jerárquica vendría desde nuestra constitución española vendría directamente de nuestra normativa de nuestro código penal vendría de la normativa directamente que tendríamos en Europa de la Unión Europea aquí tenemos desde los artículos de la Unión Europea hasta las directivas de la Unión Europea y incluido incluido nuestras propias sentencias de nuestros propios tribunales leas en nuestro Tribunal Supremo en cuanto a la sentencia 3-4-1 perdón 4-5-9 del 2019 que fuera del procés y que fue sustentada por nuestro por nuestro Tribunal Constitucional entonces aquí lo que se está poniendo en tela de juicio no es que tú estés prevaricando o no es que te está saltando absolutamente la ley pero toda absolutamente desde la constitución hasta la normativa de nuestros tribunales pasando por la Unión Europea y pasando incluido por las resoluciones de las Naciones Unidas como puede ser la 1373 del 2001 en cuanto al enjuiciamiento de terrorismo de las Naciones Unidas repito pero aquí el problema es que por algo hay que juzgarles y en principio lo que les podríamos juzgar directamente aparte de ser unos traidores sois unos traidores porque os estáis saltando la normativa porque queréis acabar con España y queréis acabar con los derechos y libertades fundamentales de los españoles pero precisamente por el artículo 404 que es la el hecho de que no evidentemente en el artículo 404 la prevaricación administrativa es de libro el tema de la prevaricación administrativa claro se aplica se puede aplicar solamente a los funcionarios ellos pueden decir nosotros no somos funcionarios porque somos diputados y tal no pero usted cobra el erario público por tanto durante el tiempo que está cobrando el erario público tiene esa consideración de funcionario y claro hay una cuestión que es que la ley de amnistía les beneficia no a todos o sea habrá algunos que votarán y dirán bueno votamos porque consideramos que esto favorece la convivencia pero hay otros que son particularmente los de los grupos independentistas que se benefician a sí mismos es decir ellos van a votar una ley que les va a repercutir beneficiosamente ¿por qué? pues porque no sé si algunos de los 7 más 7 porque son 14 diputados de Esquerra más Jun que son los que sí van a votar afirmativamente la ley de amnistía no sé si alguno de ellos les va a beneficiar o no pero evidentemente sí que beneficia a sus organizaciones y a sus jefes entonces claro ellos lo que van a hacer es votar una ley de la que se benefician a sí mismos lo cual efectivamente es una cosa como bastante gorda y eso sí que efectivamente hay gente que lo ve pues como acaba de comentarnos don Fernando y que claro se puede incurrir ahí en un caso grave de prevaricación administrativa claro algunos dicen bueno pero ya esto pasó con la ley de la sedición con la supresión de la sedición y la malversación y no pasó nada y efectivamente no pasó nada ¿por qué? pues porque nadie hizo lo que tenía que hacer que es llevar el tema a los tribunales aquí lo que hace falta es que alguien aparte de las palabras que estamos todo el santo día con palabras para arriba para abajo aquí que algún grupo alguna entidad algún en fin alguien lleve el asunto a los tribunales y que sean los tribunales los que decidan porque efectivamente en principio dices bueno es que es de libro si usted va a votar algo de lo que se va a beneficiar directamente está incurriendo en una prevaricación administrativa entonces ahora si nadie dice nada si nos quedamos ahí en los en el congreso de los diputados pues diciendo cosas bien dichas porque pero la presión hay que hacerla en el congreso de los diputados hay que hacerla en la calle y hay que hacerla en los tribunales y alguien tendría que llevar ese asunto a los tribunales porque a mí me parece que efectivamente sí que hay materia pero yo quería yo quería precisar una cosa muy importante que para mí es importantísimo que es todo funcionario público está sujeto al ordenamiento jurídico a la legalidad y a la jerarquía normativa todo lo que se salga fuera de todo ello está incurriendo directamente pero lo que pasa pero es que lo que pasa don Fernando yo veo que alguien puede decir no bueno es que la ley de amnistía es una ley de amnistía que en principio los del PNV la votamos porque consideramos que favorece la convivencia y estamos vale pues pueden decir eso y a lo mejor dice es que nosotros no estamos votando a nadie legal nadie va a decir que vota algo ilegal evidentemente todo el mundo va a decir que lo que vota es legal ahora el caso de los de Junts y Esquerra es que ellos están votando una legislación que les favorece o sea que va a permitir que salgan de la cárcel que va a permitir que otros no vayan a juicio que va a permitir que otros que están acusados de terrorismo o de corrupción pues queden en libertad y esto a mi me parece que en el caso de esos 7 más 7 de esos 14 independentistas pues si se lo deberían pensar porque a mi me parece que allí si se incurre en una en una situación de posible prevaricación administrativa directa que no sé luego la catalogación jurídica que puede tener porque no la desconozco me gustaría retomar al hilo un poco de lo que decía don José Antonio en la intervención justamente previa a esta última la necesaria o sea el necesario paso de las palabras de los discursos a los hechos los dos partidos de la derecha española el partido popular de Vox tienen que pasar de los discursos unos más broncos y de mal gusto que otros a los hechos y yo les exigiría como español de pie que ha votado a uno y a otro en algún momento de mi vida como ciudadano español les pediría que hagan el esfuerzo de hacer con España una sincronización de discurso de estrategias de comunicación una sincronización de acción política sectorial mediática y que hagan el mismo esfuerzo para España que de seguro harán en Galicia en pocos meses esfuerzos parecidos a los que se han hecho en el 2016 donde se han entendido perfectamente Partido Popular y Vox o en el 2020 donde también se han entendido perfectamente Partido Popular y Vox es verdad que los acuerdos no son transparentes no sabemos lo que ha pasado en Galicia yo lo puedo intuir y tengo alguna información pero ese mismo esfuerzo que se ha producido por parte de los azules y de los verdes en Galicia en el 2016 y en el 2020 que se produzca en el 2023 y por supuesto en el 2024 para toda España una sincronización una orquestación que les permita a los españoles no ver espectáculos bochonosos donde cada vez que parece que se va a producir el matrimonio tan deseado viene alguien y saca los pies del tiesto por ejemplo esta iniciativa es de una organización me parece que es de Acteo y también es de un sindicato de un sindicato Manolimpias también tiene esa iniciativa ¿cree que esta iniciativa tendría que cogerla también la de los partidos de la oposición para meter toda la prisión posible a esos diputados que puedan ir a prisión lógicamente claro ya vemos una serie de delitos o de presuntos delitos encadenados en una tramitación de ley que no sé está pasando un poco desapercibido en el Congreso por supuesto que no solamente deberían hacer lo suyo y darle publicidad y poner al foco a las organizaciones unas u otras o las de en medio que están proponiendo herramientas que te permiten combatir a los malos en la curva de Gauss de la vida los que van a votar a favor de esa amnistía que pueden estar flaqueando con este tipo de argumentos jurídicos solamente los perfiles los más malos que están en ese grupo los que tienen más que temer oye otro frente no y los más honestos que tiene que haberlos también necesariamente entonces lógicamente todo lo que sea poner el foco ahí poner el acento ahí sin duda beneficiará la estrategia general del conjunto de los españoles me parece que no hacerlo es del género bobo yo lo que veo es que es fundamental que se haga y ahora usted en los nombres de dos organizaciones que parece que lo tienen planteado no sé si en los tribunales o a qué nivel lo cual pues me parece que está muy bien porque obviamente si los tribunales ven que ahí se está incurriendo en el delito que sea pues caramba lo que no puede ser es que es ya uno sobre otro es decir que el tema de que se saltan a la torera la legislación con la ley de amnistía pero además también en la votación de la propia ley de amnistía se está incurriendo en delito pero ahí ojalá sigan adelante con el procedimiento y ojalá efectivamente fructifique porque tiene toda la pinta de que estamos ante un caso de vulneración de la legislación pero el problema de todo sabe cuál es don Jesús que al final imaginemos que hay un tribunal que coge el asunto que hay una condena y que empezarán a recurrirlo porque lo van a recurrir y qué ocurrirá al final que lo van a llevar al constitucional y en el constitucional van a decidir que no es delito y se acabó ¿por qué? porque el constitucional se ha convertido en la cúspide que no es así porque es un tribunal político ayer dijo Teresa Gómez que desde que está pumpido en el constitucional no ha emitido ninguna asistencia al tribunal constitucional en contra de Pedro Sánchez bueno hubo una que yo creo que fue para durante las elecciones ¿no se acuerdan ustedes? porque pidió el partido socialista que se recontaran los votos y entonces una que era poco importante y que más no iba a ningún sitio porque ellos también alguna tienen que alguna vez tienen que decir algo que no vaya a favor del partido socialista y entonces bueno pues dijeron esta es la ya que vamos a dar el puchero para que vamos a a contar los votos entonces ahí más o menos quedan bien pero aquí cualquier cosa que sea importante dirán los tribunales lo que diga dirá el supremo lo que diga luego va a ir al tribunal constitucional que se ha convertido de hecho ya en la cúspide de que no tendría que ser así pero es la realidad del poder judicial español porque todo llega al final ahí y ellos lo vulneran le dan la vuelta y se acabó y lo que diga el constitucional aunque sea inconstitucional terminará siendo constitucional pues efectivamente amigos el tribunal prostitucional que prostituye nuestra democracia y que prostituye nuestras leyes que vergüenza que vergüenza pero ojo a esta noticia dice el partido popular afirma que los fondos europeos solo llegan si se tiene hilo con Sánchez tras la exclusiva del debate dice tras la información que publica el debate este martes en la que se revela que la diputación de Badajoz subió el sueldo al hermano del presidente del gobierno Pedro Sánchez y tiplicó su presupuesto justo antes de las municipales del pasado 28 de mayo el vicepresidente primero de la mesa del senado el popular Javier Maroto ha dictaminado que los fondos europeos no llegan a menos que tenga hilo directo con Sánchez o Sánchez tenga interés personal contigo los fondos europeos no llegan a las empresas denuncian las patronales y efectivamente no llegan a menos que tengas hilo directo atención con el sátrapa de la Moncloa o el sátrapa de la Moncloa tenga interés personal contigo una información del debate dice por su parte desde el partido popular de la comunidad de Madrid y en concreto el diputado de la asamblea regional y presidente de la comisión de transportes y infraestructuras de la comunidad David Portero ha recalcado que la izquierda machacó a la presidente Isabel Adiuso por la causa contra su mano que fue archivada tanto por la justicia nacional como europea y ahora Sánchez le suelta el dinero de los fondos europeos a su hermano esto esto es el sanchismo si ustedes quieren fondos europeos hablen con Sánchez si no pueden hablar con Sánchez no tienen fondos europeos si usted quiere que su hermano que es un perfecto desconocido pues se le suba el sueldo y le den un carguito hablen con Sánchez si no conocen a Sánchez pues trabaje como como un esclavo desde las 6 de la mañana pague impuestos hasta julio y tenga una vida pues más precaria imposible señor Dalmau para tener fondos europeos hay que hablar con Sánchez o Sánchez tiene que hablar contigo o no ser amigo de Sánchez también por eso traducción ser amigo íntimo bueno pero aquí el problema es que lo hemos dicho lo hemos visto con los fondos Next Generation lo hemos visto con los fondos europeos los hombres de negro han estado en España y se han ido sin ninguna respuesta hemos sabido algo no sabíamos y lo veníamos diciendo que iba a ser regado otra vez España y que estos fondos europeos pues iban a a regar a los chiringuitos financieros los de los chiringuitos del Partido Socialista pues aquí lo estamos viendo es que yo creo que ya en este aspecto ya no nos puede sorprender absolutamente nada el latrocinio directo que hay de estos fondos europeos ya sea los Next Generation los fondos COVID o directamente los fondos de cohesión de la Unión Europea pues en este momento el latrocinio por el Partido Socialista es total porque además en lo que estamos viendo aquí ya no es simplemente el mangoneo de estos fondos porque podrían estar regando pues a sindicatos podrían estar negando a organizaciones no es que riegan precisamente al hermano de Pedro Sánchez pueden regar a estructuras jerárquicas del partido pueden regar lo que a su sanchidad le quiera pero es que no es nada nuevo bajo el sol porque esto ya lo hemos visto durante el COVID lo hemos visto posterior al COVID lo hemos visto durante la visita de los hombres de negro aquí lo hemos visto ahora cuando están están viniendo los fondos de Europa o van a venir los fondos de Europa pero contra esto ¿qué es lo que podemos hacer? pues absolutamente nada porque en este momento si no podemos atajar estos fondos estos fondos van a ir directamente a los chiringuitos del PSOE pero además lo que tenemos que hacer es luchar desde donde estemos desde la calle porque no vamos a poder llegar a cortar estos fondos es luchar precisamente contra Sánchez porque el que se tiene que ir es Sánchez pues señor Jara estamos hablando de los fondos europeos que venían a salvar el país vemos como directamente desde Europa decían que había unos 10.000 millones que no se sabían dónde están ahora incluso hablan de hasta 80.000 millones que las cuentas no saben dónde se lo ha gastado señor Sánchez aún así la señora von der Leyen y el Banco Central Europeo le siguen enchufando dinero a este tipo si España no recibiera el dinero de Europa que la gente lo tiene que saber la gente amigos si no tuviéramos dinero de Europa entraríamos directamente en bancarrota porque esa intención de Europa de estar manteniendo artificialmente a un tipo que es un problema para el país que lo está arruinando y además que puede ser a la larga también un gran problema para Europa porque si crea una destabilización como va a crear en el país con la ley de amnistía puede ser un gran problema para Europa que se contagie esto al resto también a ver Europa no puede bajo ningún concepto permitir que España digamos haga un default haga una suspensión de pagos no puede yo entiendo que en ese sentido tanto con Italia como con España la Unión Europea ha sido especialmente generosa después sabemos de las conexiones personales que hay entre Úrsula y Pedro Pedro y Úrsula son muy amiguitos no sé si van a la misma logia o se van al mismo club de puros de fumar o tal porque Úrsula teóricamente es del grupo popular europeo y Pedro es de los socialistas socialdemócratas europeos entonces teóricamente son los dos grandes partidos enfrentados se entienden se han entendido para construir la Unión Europea pero digamos la izquierda y la derecha tradicional europea después hay muchos más entornos políticos europeos entonces hay intereses personales para que desde la gestión de von der Leyen se proteja la gestión de Pedro Sánchez lo desconozco pero todo indica todo indica que sí ¿qué intereses personales podrían tener? pues no lo sé negocios amigos comunes los oros de turno en fin realmente es un poco digamos hacer política ficción ¿no? porque lógicamente si esas cosas se supieran se abrirían en el New York Times ¿no? la cabecera del New York Times o de Washington Post o el Le Monde claro no se crea que están dando un golpe de Estado en España y no se abre bueno pero precisamente no se abre porque a lo mejor le dice Úrsula en un ratito que tenga allí a Reinder oye no seas muy agresivo este es buen chaval tranquilo que yo me encargo si se complica todo ya yo hablo con él y tal tú tal ahí una de cara otra de arena no seas muy agresivo en fin estas cosas pasan pasan en Alpedrete y pasan en Bruselas entonces o sea yo entiendo que haya una gestión macro de la que es la realidad euro y eso hay que preservarlo no puedo entender que la Unión Europea permita una inyección de puedo equivocar los números y pido disculpas pero una cantidad ingente de dinero 144.000 millones de euros previstos para España en dos o tres anualidades y no haya una oficina como la AIREF independiente para la gestión de esos fondos no lo puedo entender como eso es legal usted cree que alguien está metiendo la mano eso es un mostrador como el de Juan Guerra en la plaza de España está metiendo alguien la mano en esos fondos no me cabe duda pero es que se sabe está en la hemeroteca el marido de Nadia Calviño el vacigalupo de Teresa Rivera el hermano de Sánchez en Balao o sea se sabe pero el problema es Tomás el problema es Tomás porque es así y dale que te pego con un señor que está absuelto y que se dedica a esto hace 25 años porque es un negocio que hereda de su padre pues el problema es Tomás pues no no es Tomás el problema es que estamos infectados los medios de comunicación los primeros y que no hay una batalla clara sobre qué es lo que está pasando sin cuarto poder no es democracia posible y en España los medios de comunicación los más medios los más importantes en fin salvando las honrosas excepciones están muy mediatizados por la publicidad institucional hace escasamente dos o tres meses ha liberado 400 millones de euros para financiar la prensa en este país desde Moncloa y es que desde Moncloa no una oficina presupuestaria en Moncloa no desde el gabinete del presidente donde se asignan los fondos europeos entonces claro lógicamente eso está condenado a ser corrupción en estado puro para comprar voluntades que dinamiten la realidad de nuestra economía de nuestra política pero es que eso además lo ha votado lo ha votado el parlamento español con todos los antiespañoles los antinacionales sabemos los que son el PSOE por supuesto los comunistas y la abstención de Vox que es otra cosa que quiero que les lastre personal y políticamente porque no hay quien lo entienda el único que se opuso no recuerdo que votó Ciudadanos sinceramente pero el Partido Popular se opuso frontalmente sin una oficina presupuestaria con independencia para asignar esos fondos no se puede aprobar eso porque le estás dando munición dándoles acorazados a tu enemigo para que te hundan la flotilla de barcos pesqueros Sí, sí, no eso de Vox en su día yo creo que no lo entendieron ni ellos no lo entendió absolutamente nadie o sea ¿cómo te puedes oponer a lo que era fundamental que no se iba a hacer de ninguna manera porque no lo iban a permitir pero bueno era fundamental que una comisión o una institución o un instituto independiente ya sabemos también que independiente nada hay exactamente pero bueno más o menos independiente fuera el que velara por el reparto de los fondos claro y que no nos llevamos estas sorpresas de que resulta que más del 60% se dan a empresas públicas claro que a empresas públicas al fin y al cabo son todos ellos todos los que están en las empresas públicas empresas públicas administraciones públicas etcétera etcétera en fin el problema que hay aquí es que estamos y termino don Jesús muy rápido pero a veces decimos ¿cómo es posible que siendo de derechas presuntamente von der Leyen y este de izquierdas que se lleven también pues porque haría una cosa los conceptos estos de izquierda y derecha se están quedando ya un poco antiguos ahora hay una cuestión que es lo que divide a las clases políticas en el mundo que es los que están en el área del globalismo y los que están en contra y la señora von der Leyen con el señor Sánchez están con el señor Soros fíjese usted esto lo hemos dicho aquí más una vez la primera comida la primera reunión que tiene Sánchez a veces con Soros y luego con comida con el señor Boyer que por cierto también fue subido a los altares de la Unión Europea pues todos estos les une que están en esto que es la entelequia del mundo Soros que de esto no se habla en ningún sitio aquí se habla mucho de que hay que hablar de los chinos de los rusos pero ¿por qué los medios no hablan nunca de la componenda y de las inversiones que hace el señor Soros por ejemplo a través de Open Societies que es su fundación la Enri Dunant que es la empresa que han contratado para la interlocución del señor Purdemont con el señor Sánchez eso lo paga el señor Soros pero esto no se dice nunca no se dice nunca Soros es como solo decimos cuatro chalaos que venimos aquí pero Soros existe y el señor Pedro Sánchez se va a Nueva York y se hace una foto con su hijo Alexander ahí todos tan contentos y esto no se dice nunca porque Soros parece como si fuera bueno Pues amigos nos tenemos que ir un instante a publicidad nos está esperando Sergi Fidalgo y vamos a hablar de esta noticia que nos está llevando muchísima atención militares españoles en clara rebeldía con el señor Sánchez han pedido que la Unión Europea deje de mandar armamento a Ucrania lo vamos a ver todo esto después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Bullseguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bullseguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética